Para clausurar el acto, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, don Alfonso Fernández Mañueco. Muy buenos días, querida Maripaz, presidenta de Michelin España y Portugal, a Bruno, al director de la factoría, la fábrica, a los consejeros de Familia, Igualdad de Oportunidades, y también al consejero de Presidencia, a la directora de la mujer, a la delegada territorial de la Junta y a todos los que nos acompañan, fundamentalmente mujeres de la fábrica de Michelin, representantes de la plantilla de Michelin en Valladolid, que es gran parte de la plantilla de Michelin en Castilla y León y en España. Quiero agradecer, en primer lugar, la hospitalidad de Michelin. Querida Maripaz, muchas gracias por acoger este acto en la víspera del Día Internacional de la Mujer. Lo has dicho tú, pero quiero remarcarlo yo. Michelin es una compañía comprometida con la promoción de la igualdad de Castilla y León. Y también quiero destacar la importancia de Michelin en el desarrollo económico y social de nuestra comunidad autónoma. Acabamos de conocer el índice de producción industrial. En Castilla y León crece casi un 7%, exactamente un 6,8% y, desde luego, Michelin tiene un papel destacadísimo en esa labor de desarrollo, de crecimiento industrial y de desarrollo económico y social, con todo el empleo que genera, directa y también indirectamente. Y decía que quería destacar también el compromiso de Michelin porque está aumentando el protagonismo de las mujeres en un sector masculinizado. Has dado los datos, 21% en puestos directivos, 24% en trabajo industrial. Yo creo que es muy importante. Tú misma, Maripaz, eres un magnífico ejemplo de la presencia de mujeres en cargos directivos por méritos propios. Las mujeres estáis cambiando las cosas por vosotros mismas. Estáis cambiando la realidad de las empresas, estáis cambiando la realidad que nos rodea. Pero no es menos cierto también que hay que dar todas las batallas para seguir transformando la realidad y para que esa igualdad entre hombres y mujeres sea una igualdad real. A mí me gustaría destacar dos datos muy importantes. En primer lugar, en Castilla y León están trabajando en torno a 470.000 mujeres en nuestra comunidad. Es el mayor número de mujeres trabajando en Castilla y León en toda nuestra historia. Y también hay unas 11.300 mujeres trabajando en puestos directivos en nuestra comunidad autónoma, en Castilla y León. Son aproximadamente 2.000 más que hace cinco años. Es un aumento importante, un incremento de un 20% en estos cinco años. Me gustaría destacar los tres factores que hacen posible que esto sea realidad. En primer lugar, el talento, la valía de las propias mujeres, sin duda alguna. En segundo lugar, el compromiso con la igualdad de las propias empresas, de las compañías. Y en tercer lugar, el trabajo de las asociaciones y también de los poderes públicos. Y desde el Gobierno de Castilla y León queremos contribuir al avance laboral de la mujer. Y para ello es necesario incentivar el ascenso profesional de las mujeres. Por eso, vamos a destinar en principio medio millón de euros a un programa para romper los techos de cristal. Queremos incentivar a las empresas con 2.000 euros cuando se produzca un ascenso, un cambio de categoría de la mujer a funciones de más responsabilidad, de más cualificación o de mayor salario. Así también como su paso de jornada de tiempo parcial a jornada completa. Este apoyo puede llegar a subir a los 2.800 euros para la empresa si se trata de ocupaciones donde la mujer pueda estar infrarrepresentada. La mejora debe producirse entre el 1 de enero y el 31 de octubre de este año. Hasta esa fecha es la fecha en la que se podrá solicitar. Con esta iniciativa estoy convencido que vamos a poder abrir más oportunidades a las mujeres. Y estoy seguro que se va a dar esa oportunidad para que las mujeres puedan demostrar su valía, su capacidad de trabajo, su esfuerzo y su tenacidad. Es otro ejemplo de la colaboración público-privada, de la colaboración entre el Gobierno de Castilla y León y las empresas en favor de la igualdad. Tenemos otras iniciativas, otros programas, como el programa de Empresas Comprometidas con la Igualdad, en el que queremos contar pronto con Michelin. También el programa I.O. Empresas, que el año pasado ayudó a 234 compañías para desarrollar planes de igualdad. También el programa Empleo y Mujer en Castilla y León, que ayudó a 311 mujeres en el año 2022. El programa que Sten Tallengel mencionaba a Maripaz en su intervención, la necesidad de cerrar la brecha en los estudios de ciencia y tecnología en el ámbito de las chicas. El curso pasado actuó en más de 200 centros educativos de nuestra comunidad autónoma. Y seguimos avanzando. No es una cuestión que hoy, o mejor dicho, ya mañana, el Día Internacional de la Mujer, se termine, sino que es una tarea en la que tenemos que venir trabajando todos y cada uno de los días de cada año. Seguimos avanzando. Nada nos va a detener a nadie, en especial a las mujeres. La creatividad y el potencial de la mujer es imprescindible y es parte del futuro de nuestra comunidad. Sois parte del futuro de Castilla y León. Concluyo. Y tienen que ser mis últimas palabras para agradecer a todas las personas, especialmente mujeres, que hoy aquí nos acompañan. También el agradecimiento a Michelin por su compromiso con la igualdad y por su compromiso desde hace muchas décadas con Valladolid, con Aranda, con Castilla y León y con España. Muchas gracias. Gracias.